Música Yo soy Jack el Parrot Hoy estamos aquí en un nuevo video de Arc Survivor Evolution para nuestro canal Y bueno chicos estamos aquí en nuestra Serie de PvP en un servidor oficial Y bueno esta casa de paja Tal en Devlet que nos construimos en el último episodio Pues ya toca Destituirla ¿no? Acabo de aprender De aprender menos en gramas de madera Y lo primero Voy a ver con los materiales que he ido farmeando Para subir de nivel lo que podemos Lograr Vale La idea es destituirlo todo y además Ampliarlo un cuadrito ¿vale? Vamos a ver Estructuras Madera Si ahí está la madera Me falta paja ¿Quién le va a decir? Por Dios Vale también tengo un mogollón de vallas Que no sirven para nada Y piedra que tampoco me sirve Bueno de hecho voy a tener que guardar aquí Una parte importante de la madera Bueno demonio voy a guardar las vallas Y a ver si ahora me deja moverme Vale Aquí sí que se nos va a agilizar el proceso chicos Porque ahora las estructuras que construyamos Van a ser más ligeras que los materiales Así que vamos a perder peso Mientras las construimos En vez de ganarlo Así que Bien Que raro nos ha quedado eso ¿no? Vale Vamos a ver ahora Dos cimientos Y apuesto lo que quiera Así que nos va a faltar madera Y paja Si os fijáis el peso cae en picado En serio Estábamos sobrecargados Ya solo tenemos mitad de peso Vale Lo primero va a ser Pillar mucha paja Porque luego Vamos a estar todo el rato Pillando madera Entonces para no tener que ir Cada dos por tres A pillar paja Pues pillo primero Toda la paja Y luego ya Ahora sí que sí Vamos a por la madera La madera se pilla mucho Pero es que necesitamos también Uf Una cantidad importante chicos De madera Cada cimiento si no me equivoco Cuesta 80 Vale Vamos a ver Tenemos dos ¿no? Nos faltan siete Vale Veis que solo nos da Para otros dos Es que esto es brutal Y vale Es que el peso Os lo juro En cuanto cogéis los materiales Para fabricar el objeto Perdéis más de la mitad Del peso que lleváis encima Si es que es brutal chicos Es brutal Porque la cantidad de madera Que se requieren Para los cimientos Es mayor que para el resto De la casa prácticamente Vale Bien Ya estamos pillando la madera La savia Todo el rollo Vale Pues nos faltan cinco cimientos Y bueno Dos Los animalitos De dos en dos Voy a llamar yo a esto Vale Voy a ir por el agua Bueno El Bueno Por agua A punto Perdóname chicos Que me he montado Una rayada Que no sabéis Si entra vosotros En mi propia cabeza En un segundo Pero bueno Vamos a juntar Más maderita Más maderita Y ya Nos va a faltar Poca Os digo Es mucho más ágil El proceso De construcción De las paredes Que el de los cimientos Y eso es sorprendente Al menos para mí Pero bueno Es cada cual Que piense lo que quiere Vale Vamos a ver De hecho hemos subido Un nivel Es que Construir Sube mucho Los niveles Chicos Voy a subir Esta mina Sube Vale Y ya ha cargado Que me he subido Algo Vale Vamos a ver Vamos a A ver Es que el server Va muy lagueado Vale chicos Entonces No lo tengáis En cuenta A la hora De ver el vídeo De hecho Inclinado De madera Si Vale Ahora Que eso ya está Vamos a ver Cuantos cimientos Tengo ya Seis Guau Faltan tres Y como siempre Dos cimientos Chicos Es que no nos da Tiempo a juntar Más Por la cantidad De materiales Que requieren No me llega El espacio Al inventario Bueno El peso Porque espacio Tengo de Zogra Tengo 255 Stacks De espacio Pero peso No puedo Un Procop Todo Todo el rollo Chicos Que por cierto Tenemos que ver Ya me he hecho Arco Para el siguiente Episodio Si que si Voy a tamear Algo Pero estoy haciendo Este episodio De construyendo La casa de madera Que normalmente Lo haría fuera de cámara Porque es muy lento Sencillamente Porque si Porque necesitamos Una casa de madera Y ya de paso Así subo Los niveles Hasta el nivel 21 Que para el que no lo sepas Es el nivel En el que se desbloquean Las flechas Narcóticas Que ya tengo 33 Narcóticos Y con 33 Narcóticos Hacen 33 Flechas Y con 33 Flechas Se puede tamear Algún bichillo Sobre todo Hervívoros Es lo que quiero Un herbívoro Si puede ser Un estego Mejor No Un morellatos Mejor un morellatos El problema Es que los morellatos Están En manadas enormes Vale Ahora ha llegado El momento Chicos Vamos a cambiar Los cimientos Vale Vamos a ver Cimientos 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 Nos han fastidiado Aquí ¿Qué pasa? Está demasiado Dentro del suelo O algo así Pues nada Nos tocará Expandir la casa Hacia el otro lado Bueno Claro Pero es que Este es el de en medio En todos los casos Posibles Pues nada Hacia adelante Lo que pasa es que Además tendré que Construir una rampa Para poder subir Pero bueno chicos Eso No es problema Ya me suponía Que en algún momento Me tendría que hacer Una rampa Lo que pasa es que No me la había aprendido Ahora sí Que me la voy a tener Que aprender Ahí está Rampa de madera También están Las escaleras Pero no me quiero Complicar la vida ¿Sabéis? Y bueno El muro de pinchos También me lo quiero aprender Porque aunque Ahora mismo No tenga materiales Para el muro de pinchos Es extremadamente útil Están ahí hablando Por el chat No sé Qué demonios Estarán diciendo Pero están animados Chicos Están muy animados Los del chat Vamos a ver Juntamos madera 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 Que ahora mismo Es lo que más necesitamos Con diferencia Sobre todo Objetivo primordial Llegar al nivel 21 Chicos Porque así El siguiente episodio Ya lo tengo preparado Para grabarlo Ahora mismo Vamos a ver Y ya os digo Que más adelante En la serie Sí que grabaré Con un amigo Lo que pasa Es que ahora Lo estoy haciendo De corrido Y todo el rollo Para no tener que Estar grabando Absolutamente Todos los días Aunque sí que voy a Mantener el ritmo De vídeo diario Chicos Eso sí que lo voy a hacer Vale Uno Dos Tres Y aquí ya Todas las paredes Que podamos Vale Ay señor Voy a subirme Voy a subirme Más La velocidad Chicos Un punto En velocidad Que nunca Nos viene mal Nivel 16 Habría empezado El vídeo Con el nivel 12 Por ahí Sabes Vamos a ver ¿Qué podemos Aprender nosotros Aquí Nivel 15 La armadura De piel Interesante Y vamos a ver Qué más Tenemos aquí Caja de entrega Que esto No lo voy a hacer Ni de whatsapp Espérate Montura de morellatos La podemos desbloquear Ya Morellatos Creo No sé Morraría que sí No Vamos a irnos A los coches Dear Solo cosas aprendibles En los coches Dear Y nos quitamos esto Vale Eso era Nivel 11 Pero vamos a ver Señores Vamos a ver Nivel 11 Aprender en los coches Dear Pues señores No me puedo pillar Un morellatos Porque no se puede Hacer la montura Me tendré que pillar Un estego Vaya por Dios Me pone Aprender en los coches Dear Pues Me voy a matar ¿A quién se le ocurre En este santo juego Poner un animal De que no puedes conseguir Montura ¿Veis? De este puedo conseguir Montura Pero es que Nivel 150 Ese es el nivel máximo Ojo El nivel 150 En un oficial Es el nivel máximo Que puedes tener En el juego Por lo menos En dinosaurios Tú tienes nivel 101 Con nivel No perdón Nivel 130 Como máximo Habiéndote pasar el juego No, no, espérate Era 120 Es que no sé tampoco Chicos Yo estoy ya oxidado Como veis Y ya os comenté Anteriormente Como la cantidad De recursos Que se necesita Es tan grande El peso Lo vas aligerando Conforme te mueves Conforme vas Fabricando estructuras Perdón Entonces La cosa está En fabricar Todas las estructuras Que podamos Ay señor Ay Perdonad El ruidito Que ha sonado ahí Vale No pasa nada A ver Vamos a ver Ahora nos toca Colocar aquí La rampa Para poder subir Chicos La rampilla Colocamos La rampa La puerta Bueno Eso es el marco Ahora la puerta Y ahora Vamos a coger Las paredes Y las vamos a empezar A colocar Lo bueno de un oficial Es que no te encuentras Con cosas del estilo Tengo demasiados tipos De estructuras Porque tienes que ir Uno por uno Para poder Farmearlas todas Vale Me falta Madera Qué mal Es que ahí hay Madera Pero no Ah mira Este de aquí abajo Sí Vale Perdonadme que me tenga Que abrir el inventario Para bajar Pero es que Las caídas De los oficiales Chicos Están mucho más fuertes De lo que recordaba Me imagino Que la mayoría Habéis empezado a jugar A que era un oficial Y luego os habréis ido A un dedicado Porque no Lo soportabais Y os entiendo Chicos Os entiendo Pero El oficial Tiene otro encanto Distinto Y hombre Pues lo estamos viendo En esta serie Como que todo es más chungo Y esta serie En verdad Es para decir Que cracks Que somos Vale Es seis paredes Y ya veis Que estoy petadísimo De peso Es que es tronchante Esto Pero vamos a ver Si es que me da Nivel 11 Aprendetela En el cochecer Vamos a ver Que sentido Tiene Por dios Vamos a ver Y no tengo La montura De este La montura De este No La de Deikurus Es aún más difícil Pues nada Chicos En un sitio Sin triceratops La ley Del este Que se aprende Bastante más tarde De la montura De este Así que Bueno No sé Para qué hago esto Si tengo que bajarme Para colocar paredes Vale Ahora en cuanto termine De colocar las paredes Me muevo Vamos a ver Chicos Dios mío Esto es Esto de madre Vamos a buscar Más madera Vale Y ya de paso Vamos por ahí Que necesito agua Y el agua Pues por ahí Hay más agua ¿No? Digo yo Y más madera Es que estamos dejando Sin provisiones Esta zona Del mar Vamos a recuperar Toda nuestra Energía Chicos Bueno Vamos a subirnos La vida Bueno El daño El peso La comida El agua El peso El peso Que es muy acuciente Siempre ese problema 17 Pues aquí nos encontramos Con las cosas De la guilla Balsas Armarios Vamos a ver Señores Uff Esto está Por el lado Ahora me voy a prender Vale Pues a por agua Chicos A por madera Chicos A por madera Y la próxima reforma Que será la de la piedra No la grabaré en vídeo Por cierto Así que vosotros Tranquilos Es imposible Farmear una casa de piedra En un vídeo Cuesta horas Y ahora es la casa pequeña Esta típica Que te haces en 10 minutos En un dedicado Pero es que aquí Te tiras años Para una casa Años chicos Esto es lo más chungo Que os podéis echar a la jeta 116 de madera O cual Estuvo muchísima madera Para un oficial Ya os digo Creo que este mes Deben de tener algún ajuste Cambiado O algo así Que es extraño En plan Duplicar la experiencia De algo O aumentar La velocidad de crafteo Al cual Si va chicos Perdona que me haya Para un momento De comentar Pero es que Ahí está Por dios No sé que es Ah Es una abeja Por dios La abeja maya Ah no Es un thorny dragon Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que nos ha pillado Confesados Chicos Vamos a ver Uff Pues nada Para casita ¿No? Ya veis Que guasa esto De verdad Ahí Ahí Bien De acuerdo Se nos ha colocado Donde no debía Pero dentro De que no debía Colocarse ahí Pues oye Me falta más madera Por ahí no quiero ir Madre mía chicos Pues estamos en una situación Muy espinosa Nunca mejor dicho Los dragones espinosos Están ahí abajo Esperándonos Vale A ver Ahí me está siguiendo Un dragón espinoso Vamos a ver ¿A qué nivel estamos ya? Pues cierto Oh oh Hora de echarse un pvp Vamos a ver La verdad es que no nos pilla Y nosotros así Vale Era nivel bajillo Pues entonces Bien ¿No chicos? Además necesitaba piel Y este bicho Se supone que da muchísima queratina También Sí Mirad 32 de queratina Pero más valiosa Ya os digo Es la piel Oye Este bicho Está mazo bugueado ¿No? Está tan bugueado Este hasta lo podríamos también Pero como no tiene montura Y no me sirve Para coger vallas Sino que Esto sirve solo Para Esto sirve solo Para ponerlo En tu base A defender Está huyendo Eso es que está muy herido O muy O muy poco herido O se está durmiendo Más probable Que esté Herido Vamos a fabricarnos flechas Vamos a ver Armas Munición Flechas Vamos a ver Hijo mío Te voy a alimentar Tanto Si es que ¿Quién puede aguantar Tantas flechas? Esto es un tanque Mira Ya está empezando A sangrar Bien Pero le cuesta Le cuesta Chicos Le cuesta Ahora casi parecen manchas En la piel Más que Más que manchas de sangre Parecen Como si fuera un dalmata ¿Vale? Vale Este bicho Me imagino que al picarlo No me matará Vale Al picarlo No me mata Estoy recuperando Mis flechas Vale Vale Vamos a comer Apenas tengo nada De comer Me voy a comer Un poquillo Carne cruda Voy a subir La velocidad Bueno no El daño El daño Y ahora pues con el hacha Ahora ya podemos picar Más Bien chicos Aquí Si veis que un bicho Está muy vulgado Entre algo Lo podéis matar O domesticar Yo lo he matado Porque no sé Que me interesa Domesticar a mi A mi me interesa Un stego Porque es todo Lo que me dejan Montar en este juego Vale Vamos a ver Estructuras Madera Vamos a crear Dos de estos Dos de estos Esto es un techo Inclinado Si esto es un techo Inclinado Vale pues Tengo para fabricar Tres Vale Vale ahí arriba Está mi casa La veis Orgullosa Mi casa Se hace en el horizonte Vamos a subir ¿Veis que hemos subido Otro nivel? Es que ya os digo Esto Sube niveles A porrones Farmer Y ya cuando son Ahora mismo Porque son estructuras De madera Pero es que Esto de piedra Esto de piedra Subes de 20 niveles Te da ya Me da ya Para construir Porque claro Aquí El juego aquí Se lo montan Bastante bien En un oficial Le he de deciros Que es muy distinto En un Host local Personalizado De estos Como los que Suelo jugar yo Así que yo también Me lo paso bien Grabando esta serie Porque no voy Tan fuerte Y tan invencible Como de costumbre Y eso pues Como que Da un gustillo ¿No chicos? A ver Voy a empezar A demolerlo Cosas de paja Demolemos esto Y esto También Demolemos esto Si todavía Me falta La madera Si Esto Esto no da Nada de madera ¿Vale? Pero igualmente Es recomendable Descrozarlo todo Porque os da Materiales Al final No y por qué Lo reparo Si es que soy tonto Vamos a ver Vale pues ya está A ver No Nos da para una Padel de madera ¿Lo veis? Esto es muy triste Vamos a ver Vamos a poner A cocinar la carne Porque carne cruda Nos quita vida Ahí está La hoguera Es que con los escombros No se ve nada ¿Vale? Es el problema principal De De moler construcciones Voy a meter Cien de paja Si Aunque luego Me tengo que picar más Pero Merece la pena Hacerse comida Vale Por ahí hay uno Los aureos Los aureos Vale Son como rexes En miniatura Que hoy de poco Nos sirven A ver Por ahí hay otro Zornidragón Por ahí estará Los aureos Nada Voy a subir arriba De la montaña Yo creo que es lo mejor Chicos Mira Por ahí Ya empiezo A ver Algún estego Mira Yo estoy a nivel Dieciocho Vale Dieciocho A ver Me voy a subir Que me subo Un poco más A luz Me subo Esencial Estoy guardando aquí Mazo puntos Fijaos que se desbloquea Antes las herramientas De metad Que las flechas Narcóticas Es muy gracioso Pero vamos a ver Chicos Donde Demonios Donde demonios Vale Está La montura De este Go Esto lo vamos a hacer Nivel 26 Pues vamos bien Chicos Vamos muy bien El animal De nivel Así más bajito Bueno Si da igual Si realmente Construyendo casas Se sube muy rápido De nivel Voy a ir a la parte De arriba No sin antes Pillar vallas Por aquí Para alimentarme Un poco Voy a ir a Pillar narcóticas Ojo Que cuando no las quiero Las encuentro Cuando las quiero No las encuentro Es Las cosas que tienen Los survivals No chicos Vale Aquí tenemos El estego Nivel 75 Impossible Imposible Vale Ahí hay un Velona Corre por tu vida Corre hijo Corre Forrest Corre Es que los Velonas Son muy chungos Chicos Recordad que en el Apresivo anterior Lo mató Uno o dos veces A ver Que me falta aquí Silex Vale Vale pues nada A pillar Silex Y todavía me quedará Alguna valla Si me quedan Unas pocas Tengo agua Voy a picar Madera Ya os digo La madera En el oficial Escarcea Aunque estemos aquí Aunque sea un desierto No está tan desierto Chicos Es más bien un oasis Todo el desierto De Stinson Está hecho en el ámbito De oasis No de desierto Prácticamente Hay una pequeñísima Parte de dunas En la que Creo que te podías Encontrar Gusanos de la muerte Cosas así Pero muy pequeña Ya veis que Todo lo que hay ahí Es bosque A ver Digo bosque Pero no es un bosque Así espeso Pero igualmente Chicos Está bien A ver Coloco 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 Y me falta madera Vale Ya veis que la madera Aquí Cuando no corre Vuela Vamos a ver Por cierto Ya sabéis el truco ese De Si pulsáis el círculo Al menos en consola Si abrís el inventario Antes de Llegar al suelo Se Os cierra Bueno Si os abre El inventario Lo cerráis Y es que así Pues os evitáis El daño de caída También no he utilizado Para desplazarse Porque Te mueves un poquillo Hacia delante Y si te tiras Desde muy alto Puedes abarcar Distancias enormes Gracias al lag Pero vamos Que yo no lo suelo hacer O sea Pues situaciones extremas Como estas En que como me descuiden Me matan Y pierdo todo lo que tengo A ver Me echo una cama Para no perderlo todo Totalmente Pero igualmente Sigo siendo más vulnerable Que yo que sé ¿Sabes? Porque chicos Tengo una armadura De fibra Y es que la de piel No me la pienso Ni hacer ¿Por qué? Hasta que no llegue La armadura de quitina No me va a servir De nada La armadura Vamos Porque si Tendré 160 de vida Que a lo mejor Con la de piel Me dura un poquillo Más la vida Pues oye Si No te lo digo No te digo yo que no Que me dure un poquillo Más Pero un poquillo Y yo no estoy Por la labor De andar farmeando Tanto Por un poquillo Vale Colocamos esto Y ahora Tendremos que empezar Con los techos inclinados Y techos ¿Vale chicos? A ver Techo inclinado Techo inclinado Cuidado No pisemos la fogata Que nos quema Y nos falta madera Viva La escasez Os lo juro Chicos Es brutal La cantidad De farm Que hay que hacer Y encima Hay yunalo El único lugar Donde hay madera Y hay yunalo Saurio Nada Me toca correr Por aquí Hacer como Que no vea Los monstruos Por cierto Chicos Se viene también Al canal Una nueva serie De Conan Exiles Si chicos Si Conan Exiles Esa serie Que subió Nexus Hace tanto tiempo Y que ya Nadie se acuerda Básicamente del juego Pero lo siguen actualizando Vamos a pillar más madera Vamos a crear Un último techo inclinado Y ahora tres techos Normales Nuestro para hacer Y no voy a volver Ya hasta que tenga Todo preparado Porque ya Andas yendo Y viniendo Chicos A ver Porque se me llena El peso De repente Cuando tenga Todo Y tenga que Soltar algo Y no Pero vamos Son Situaciones Extremas Vamos a ver Y esto Que nos falta A ver Va a faltar Madera Seguro Que os apostéis Nos faltaba Madera Efectivamente Y nada Pues ya Nos vamos a tomar Las semillas Porque ya Total Ahora vamos A llegar a casa Tan pronto Como lleguemos A casa Voy a colocar Los efectos Y ya os dejo En paz Chicos Ya os dejo En paz Por cierto Chicos Si os está gustando El vídeo Suscribíos ¿No? Ya Que estas cosas Cuesta hacerlas Ya veis que tardo Yo un ratillo Y que aún así Este vídeo Lo he preparado Y eso Y aún así Se me está haciendo largo Imaginaos Imaginaos Si no me lo llego A preparar Me pongo Y os digo Hola chicos Vamos a ver Que tal sale el vídeo Y cojo De repente Digo Vamos a hacer una casa Y nos tiramos aquí Cuatro horas Pero es que Ya Lo tengo todo Planeado Chicos Lo tengo todo Planeadísimo A ver De hecho Cuidado aquí Con los snap point Vamos a ver Que no quiero Despedir el vídeo De color morado Porque luego Toca subir fotillo A instagram Que si chicos También tengo instagram Se llama Jack el parrot Mirad que vosotros Que nombre Más original Tengo para el insta Y bueno Chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Y hasta mañana Chau 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 ¡Suscríbete!